En honor al mes de la herencia hispana, te traemos la historia de un hispano que ha logrado el sueño americano al convertirse en un abogado y abrir su propia firma legal en Chico. Daniel Rodríguez, nacido en Chico y criado en Hamilton City, me dice que su pasión por la ley nació desde joven después de presenciar varias injusticias, incluyendo el caso de compensación de trabajadores de su padre. Su pasión creció más al ser un pasante del centro de derecho de Watsonville. En el 2015, Rodríguez recibió su Juris Doctor de la Universidad de San Francisco. Luego fue juramentado como abogado. Me ayudó a mí mucho ver a personas que tienen posiciones de poder, que se miraban como yo, para mirar que era algo que podía alcanzar. Entonces ahora, algo que puedo ver es dándoles el mismo ejemplo a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Por eso regresó a Chico y en septiembre de 2022 decidió abrir su propio bufete de abogados llamado Legal NorCal. Me dice que él enorgullece poder servir a la comunidad que tanto lo ayudó de joven. Era súper importante para regresar a esta área y dar servicios de calidad con mi estudio de San Francisco, porque de aquí soy. Tengo un interés grande en que los negocios de aquí tengan abogados competentes, que vayan a escuelas que están certificadas nacionalmente, ¿verdad? Y que tengan el mismo poder que tiene un negocio, ¿verdad? En un lugar más grande. Y que tengan un hispanohablante. Rodríguez dice que su éxito no fuera posible sin sus padres. Me siento muy orgulloso de mirarlo y siempre con métodos más adentro. Me platica y me pregunta, le digo, ¿eh, mi hijo, qué voy a saber de eso? Tú mira lo que te convenga y pues échale ganas, sigue para adelante. Rodríguez comparte el siguiente mensaje con todos quienes desean lograr su propio sueño americano. No tienen que ser perfecto, ¿verdad? Lo único que necesitan es ganas. Y sí, a veces necesitamos hacer un plan detallado, ¿verdad? Con unos años adelante, pero con un paso se empieza. Cada mes Rodríguez ofrece talleres gratis de una hora a la comunidad sobre la planificación patrimonial. Asistentes también pueden recibir una consulta gratuita de una hora y un descuento si completan el taller. Rodríguez también brinda servicios legales en derecho comercial y administración de pideicomisos y ayuda con casos de inmigración.